¡Que se mueva! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Está dormida! ¡Qué aburrido! Discúlpalo. No entiende lo que se siente. Estar encerrada noche y día. Ver cómo la gente pone la cara contra el vidrio. ¿Estás escuchándome? Caray. Jamás hablé con una serpiente. Y tú... Bueno. ¿Sueles hablar con la gente? Vienes de Birmania, ¿no? ¿Ahí naciste? ¿Extrañas a tu familia? Criada en cautiverio. Entiendo. También es mi caso. Jamás conocí a mis padres. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Vengan! ¡Miren lo que está haciendo la serpiente! ¡Mamá! 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 ¡Mamá!